¡Hola! ¿Cómo están? Cosme Laredo aquí de la Classic Toyota. Aquí tengo esta 2015 Chevy Cerrodo LTZ Texas Vision C71 4x4, piel, navegación, adentro de calentar, enfriar, todas las opciones y tengo muchas más trocas. Cualquier marca que ande buscando, venga a verme, 903-780-6977 o venga a ver mi compañero Marcelo y aquí estamos en Classic Toyota. Gracias.